Para nuestro canal de Twitch estamos en otro directo más de The Last Remnant Remastered Estamos en el capítulo número 6 y vamos a continuar la aventura tal como la habíamos dejado Llevamos ya unos días sin subir nada aquí en Twitch, la verdad, llevamos, no sé, casi una semanita Aproximadamente sin subida de vídeo en Twitch, bueno, estos días entre trabajo una cosa y la otra No tengo mucho tiempo para grabar ni nada, o sea, sabéis que además lo conviene con el canal de YouTube O sea que voy un poco perdidito Bueno, vamos a continuar la aventura tal como la habíamos dejado en el anterior vídeo Y vamos a ver hasta dónde llegamos, no sé, jugaremos una horita, más o menos, no creo que juguemos más Pues por la noche subiré directo del Mario Maker, no sé si aquí en Twitch o en YouTube Tengo los dos canales y puede que lo haga por la noche en YouTube, no sé, veremos, veremos Además también quería hacer primer directo del Final Fantasy XII, pero veremos hasta a ver lo que tenemos de tiempo y tal Después de jugar un buen rato de Mario Maker Bueno, vamos a continuar chicos, vamos a continuar la aventura de Rush, David y compañía Buscando a la hermana de Rush, a Irina Y bueno, conseguimos atravesar en el último vídeo A ver Vamos al mapa del mundo Estuvimos en el valle negro Hicimos el zorro de plata y teníamos que ir a Elysion Por lo tanto vamos allá, vamos a ir a Elysion y vamos a ver qué tal chicos No sé, no sé si se está viendo o no se está viendo o qué está pasando aquí Yo diría que sí Bien, bien Una secuencia Brutal, eh La rica parece el nido Elysion Parece el nido de Final Fantasy XIII Esto No sé, esto ha sido la capital A mil años atrás, el gran Mariam Marshall se acercó a la Remnant Marqueando esto como el tercer lugar de la cultura de Remnant Ah Pensé que estabas originalmente de Elysion Sí Sí, yo nací aquí, pero nos movimos a Elysion cuando todavía era un niño No me acuerdo de Elysion No me acuerdo de Elysion Señor David Ok, vamos a ir a la embajada Me he tomando para la embajada Pero es brutal, eh Déjame un segundito Es que me está llamando por aquí el móvil No me acuerdo de Elysion No me acuerdo de Elysion La asamblea todavía no ha empezado. No todavía. Los Ducos de Gor y Kubai han llegado a llegar. Creo que las herencias de los Ducos incluyen nunca tener que estar en el tiempo. Eso es lo que pasa, ¡Rush! ¡Nos vamos a pasar, ¿verdad? Ah, ¿está bien? ¿Está bien? Me voy a ser enviado cuando el tiempo llega. Además, las cosas deberían ser simplificadas si te quedas cerca de la Rush. Me confío que no hay compliquidades. No tanto tiempo que nos permiten acompañar a ti, mi señor. Claro. Vamos a tomar esta oportunidad para recoger lo más información que sea posible. Y no queremos esperar a pagar la Academia una visita. ¡Sí! Pues nada, a investigar un poco. Vale, destito de Gennad, calle Tula, plaza de la Asamblea, barrio de Händler. Bueno, primero se empezó por el barrio de Händler. Iremos haciendo destito de Gry, Gennad. Vale, como veis nos marcan unas estrellas. Esto diríamos un punto es clave, ¿no? Lo que podemos hacer es barrio de Händler, y pues vamos a la calle Tula, vamos primero a la otra calle que había, y pues nos vamos a la Asamblea, que sería el apartado final, ¿no? Por lo que parece. Bueno, vamos allá, vamos allá, vamos a hablar. ¿Te has perdido? Estás en el mercado de Händler. Aquí podrás encontrar de todo. Las mercancías te parecerán un poco caras, pero es porque son de la mejor calidad. No como en esas tiendas cutes de la calle Tula. Si yo fuera tú, evitaría ir a ese lugar. Las calles están abarrotadas de gente por culpa de la dichosa reunión del comité, pero normalmente esto está más tranquilo. Perfecto, pues nada, a ver, espero un poquito. Comprar equipo, espaza, comprar, cimitarra, esto creo que es de dos manos. Sí, esto diría que es de dos manos. Vamos a comprar la espada Ropera, espaza Vale Vamos a ver Vamos a intentar vender cositas Bueno, esto lo tenemos todo vendido Mira, de esto lo tenemos Vamos a guardarlos un poquito Vale, esto tenemos 3, 1, 7, 6, 10 No, no tenemos muchas de esto También es poquito Vamos a bajar esto Vale Bueno, carroñero Tenemos 2, vale Tenemos 28 de estos, vale Si quieras o no, lo tenemos bastante Aunque no lo parezca Tenemos 11 Vale, bajamos esto, 10 Vale Parece un gran tarantula Bragia de buitre Framiento de tótem A ver ¿Qué es esto? Un fragmento de tótem ardiente Se trata de un componente cargado de energía mística Esto lo vamos a dejar entonces Entonces lo que se utiliza por convocar al tótem ardiente Un componente singular Esto no lo vamos a vender Creo que al final esto lo necesitaremos Vale Vale Pues aquí hemos terminado Vamos a ver con Aquí hay que ver que hay más Comprar Vale Sagaris Tridente Adarga Nos sube un poco la defensa física Pero digamos La defensa mágica No nos sube nada La alianza de elisión Nada Vale Pues nada ¿Qué quiere decir este? Esta ciudad no tiene otro señor que el presidente del consejo Un cargo que cubre importunos los representantes de diferentes naciones Aunque la mayoría de las veces sale elegido El que cuenta con más poder e influencia Durante los últimos años Lord Hermeyen De Nagapur Ha ejercido esta labor Ahora corre el rumor De que ha realizado experimentos prohibidos con las reliquias en la academia Para crear nuevas armas Vale Esto parece Mirador de los cielos Esto es una taberna A ver aquí que hay Vale Hojas curativas 45 Vale Esto nada Esto es una taberna O el gremio No me acuerdo Si es taberna o gremio Pues ya Taberna Vale Este es de una misión seguro A ver ¿Quieres saber cómo llegar a estas ciudades? Presta atención muchacho Los mercaderos usan la tenda del churroeste para atravesar el desierto Pero siempre lo hacen acompañados de guardaespaldas Hecha ruta Está abarrotada De bestias feroches Si aprecian tu vida No te acerques Por allí ¿Me oyes? Están molan Estos tipos de conversación Así Que tienen Como dialecto Están guays ¿Ves qué nos dicen? Me he mirado a mirador de los cielos ¿Sobre qué queréis ¿Qué queréis información? Sobre ciudades vecinas Desde Elysión Se puede llegar a muchas ciudades Valterosa Una gran ciudad comercial Al suroeste Es la más poblada Y cuenta con la mejor selección de mercancías Royotia Al otro lado del desierto del sur Es una ciudad minera Sus montañas son muy ricas Y minerales de todo tipo Miramos ¿Qué otros lugares hay por ahí? Mejor descubro tú mismo Vale Muchas gracias Sobre la Academia A ver La Academia es una organización Que investiga las reliquias Y cuya sede Se encuentra cerca de la cámara De la asamblea El consejo Apoya a la Academia Debido a la malsana Obsesión de presión De Germain Con las reliquias Ha invertido un montón De dinero Para mantener La Academia a flote Vale A ver ¿Qué nos dice más? Sobre ti Vuelve en 10 años Cuando sea su nombre Y te contaré Todo lo que quieras saber Cielo Todo 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 Bueno 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 Este aquí de tema Pero vamos Pero dentro de 10 años ¿Has oído hablar Del varón Nielsen De Cerapalais? Parece que su esposa Ha desaparecido Aunque sabiendo Cómo se llaman No me extraña Interesante, ¿verdad? ¿Por qué tiene que aguantar El pobre una cosa así? Es intolerable Vale Bueno, vamos un momento Al piso de arriba Si hay alguna cosita más De conversación Vale Hablar Haruko La nueva directora De la Academia Es una gran científica Pero no estoy seguro De que tenga dotes Para la gestión Creo que le han dado Puesto de forma temporal Y que pronto La sustituirán Sustituirán Por otra persona Puede que por John Sykes Vale Es el padre de De Rush Tú también lo has pensado No me mires Es como si no supieras De qué te hablo La tabernera Con esa bata blanca Que suele llevar puesta Ese pelo reluciente Como el sol Y esos ojos Almendrados Niños de vida y pasión Estás pensando En ir tras ella ¿No es así? Pues bien Bien, pues Deberías desistir ¿Sabes por qué? Porque si la investigación De que mi hermano Está llevando a cabo En Melfina Tiene éxito Se volverá loca por mí Ja, ja, ja Eh, amigo La quieres para ti Eh En Elysion Encontrarás Muchas cosas a la venta Pero te recomiendo Encarecidamente Que pruebes Los bollitos benditos Por fuera Son suaves y esponjosos Como las nubes Su cremoso relleno Simboliza la reliquia De la ciudad Que flotará entre ellas Un solo mordisco Te transportará Paraíso O mejor dicho A las tierras sagradas Te va entrando hambre Si quieres llevarte a alguno Puedes comprarlos En el barrio De Hendler Pues hombre Un poquito de curiosidad Si que me ha entrado Pero No tengo hambre De momento A ver que nos dice este Ey Esta carta Tiene que llegar A la taberna de Valterosa ¿Crees que podrías? Llevarla por ti Claro La taberna de Valterosa Sigue a la senda Del suroeste El destinatario Te recompensará Supongo No tienes que Venir a decirme nada después Total A nadie le importa Lo que pienso Gracias Conseguí un mensaje secreto La misiva Tenemos que ir a Valterosa Podemos ir ahí Y así Nos hacemos un Capitulo denso De conversación Y tal Muchos tiempos importantes Pasan por aquí ¿Por qué preguntas? ¿Veis esa fila De elegantes edificios De ahí delante? Pues son las embajadas De las distintas naciones Ve con cuidado Si tú eres de forma sospechosa Son capaces de arrestarte Por si las moscas Vale De aquí Poca cosa más Si tenemos a Valterosa A entregarla Hacia la misión ¿Dónde vais? Deberíais quedaros aquí Hasta Nueva Orden Sendo al suroeste Vale Vamos a la senda al suroeste Pensaba que nos dejarían salir Pero bueno Podemos hacer esto Y entregar la carta Sendo al suroeste Y además esto nos sirve Para liberar un poco También Vamos allá Así podemos entregar la carta Vale Perfecto Esto nos puede costar un poco ¿Solamente hemos pillado estos? Pues vale Tenentes místicas Vamos 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 a ir a los de Vale Perfecto Vale Gope de gracia Nos han metido una buena hostia Vale Bien Perfecto Perfecto Dardo místico Vale Nos falta conseguir un poco más de experiencia Esquiva Bien Bien David La visión de David Nos va bien Vale Vamos ¡Ay! He fallado Bien 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 Perfecto El fragmento antropófago Perfecto Vale A ver Ahí tenemos estos dos Cuatro hordas Cuidado aquí Cuidado Que esto sí que es un poco complicado Aquí sí que hay bastantes Tenemos que irlo por orden Vale Vale Antes de combate Vale Vamos Vamos Vale Vale Bien 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 Torgam El cuadro de Torgam Nos funciona bien Esquiva Segador Bien Blockter Interrupción Esquiva El ataque No es que van a los ataques Eh Vale Este combate No sale nada fácil Eh Tengo que abrir el flanco Descomendante de Rash Está sufriendo Eh Hostia Raja ha caído Eh Tocas que procuraros a las heridas Perfecto Vale Bien Cobramos la vida Perfecto Interrupción Perfecto Ahí llegaremos justitos Eh Creo yo Me pegan bastante Y solamente nos quedan dos unidades La de David Y La de Torgal Bien Esquivado David Ataca Para curar las heridas Ataca Para curar las heridas Vale Perfecto Vale Bien No Ni nada menos Ay Que me he equivocado Vale Vale No Bueno Podremos Eh Con este combate Como había bastantes unidades Joden bastante El duelo Ahí nos han pegado una Desistido un poco más Con artes místicas Vamos Un poco de gracia Ay Que me he equivocado Otra vez Bien Esto es un Es una menos Tengo que procurar las heridas Perfecto No sanadora No sanadora Perfecto Se tiene que Tenemos que confiar en Esta unidad Eh Ope maestro Hostia Es que vean bastante Conciencia Vamos a asegurarnos De tiro Vamos a asegurarnos de tiro Vamos a asegurarnos de tiro Vale Vale Ahí tenemos que confiar en Torgal Para atacar Bien Dos sanadora Dos sanadora Dos Vale Bien Uff Chispazo tres Vacaso curados Las heridas Perfecto Vale Bien Buen Buen Contraataque Si señor La guerra No es un juego Excelente Sé que estoy bien Bien Es la única unidad Que sobrevida Al final Mira Mira todo Que nos han dado Pero Pero Uff Como nos ha costado Esto Vamos rápido Vale Tres hordas Perfecto Chicos Vale Vale Vamos a atacar A estos A estos A estos grandes Ay De empezado lento Nos envenenan A todos Bueno Nos han envenenado Por suerte De empezado lento Vale Duelo Vale David Tienes que aguantar Eh Vale Bien Estos que son Los gordos Fuera ¿Estos que son los gordos? Fuera ¿No requiere Assistance? Vale Por suerte Vale 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 Bien Vale Bien Vale Bien 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 Llega. Bien, Blocter. Vale, bien. Una unidad menos. Dulcionadora. Vale, bien. Cuidado con la unidad de David. Cuidado con la unidad de David. Se está poniendo peligroso. Vale, bien. Bueno. Tengo que crecer más fuerte. Sé que estoy bien. No. No. No vamos a... ...destrozar en componentes. Vale, a ver. Vamos a hacer que... ...ventar dulce. Vale. ¡Fernese! Un 3-Buzz. Vale. ¡Vamos! ¡Vamos! Margarida. ¡Vamos! Ok, luego. Ahora de Terror. Ok, luego. Entra dulce. Vale. Pues vamos a avanzar un poquito Vale, tres hordas más Y todo para hacer una misión secundaria Vamos, vamos allá Si tenemos que derrotar a estos primeros Y después iremos a por los otros Vamos, vamos, vamos a lanzar un poco Ay, que dió lento Se han envenenado, ahora si Hostia, ya podemos un poquitín más Vale, perfecto Vale, bien, uno menos Se ha ido por poco, eh Duelo, vamos Ficar con ellos Para que acaso curaros las heridas Vale, bien Perfecto, David Muy bien, muy bien Turmenta La habilidad nueva, eh No he esquivado Vamos Bien, bolsón Vamos Semana experto Autoridad No está adquirida Vale Entonces vamos a Deshacerlo Lo rompemos Aquí vienen dos más, eh Vale, dos hordas Estamos haciendo bien Vamos Si vamos Viendo También Nuestros personajes Nuestros personajes Estos No Turca Que se vayan A poner Aquellos De ahí Vamos Vamos a pegarle un poco Vale bien Rash Agarra Muy bien David Editor Gal con Pagus y Bolson Desguasador Y gas natural Ahora lo hemos esquivado Dantes de combate Dantes místicas, vamos Dardo místico No se ha envenenado No, no se ha envenenado pero casi casi A ver Turbo Dardo Bien Turbo Dardo 2 Todavía hay mucha fuerza en estos antiguos phones Vale esto de momento no lo tocamos Perfecto chicos Mira ahorita llevamos ya de vídeo Tienes un mapa de la zona Vamos de momento aquí que hay una reliquia Vamos a por este de momento, vamos solo A ver si fuera mapa, si estuviéramos de sorte que fuera mapa Pues de esta manera Ya te vas guiando porque este parece una zona un poco Un poco grande Espero perdernos mucho por ahí Espero perdernos mucho por ahí Taque ¡Smasher from the side! Bien Rash, vaya hostia metido eh Arte nueva Dardo místico 3 Torgal, bien A ver Aquí hay este cofre 3200 3200 3200 monedas Vale esto es complicado eh Estas 3 guardas son... Creo que sean complicadas A ver Vale, mira los tenemos justo aquí Esto nos viene muy, 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 muy bien Vamos ¡Vamos, vamos a kick some ass! ¿Cómo es eso? Vale Porque nos han ido muy bien estos combates anteriores Previos Que hemos mejorado bastante el arte Taque por el flanco Mimbolzone Do you require assistance? Do you require assistance? Easy Torgal Esquiva Esquiva Perfecto Rash Ataca pero curados las heridas Desde combate Ataca pero curados las heridas Perfecto Dispazo 2 ¿Cómo es eso? Dos señaladora Bien Tónico vigorizante Dos señaladora 2 Vale, bien Interrupción Vale, bien Vale Vale, tenemos uno por cada uno Perfecto Tener a su líder Las místicas, vamos Estamos uno por uno, eh Chespazo 2 Ataque Dos voladas dos Hostia, mal ahí Bien David Vamos Vamos Bien Vale, bien 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 Bagus Estamos Torgados Vamos, bien Bien Esta es nuestra gran oportunidad Lo que nos pide Bloqueado Bien 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 Rash Ciela, eh Estos últimos eran duros Luis Sanadora 2 Bien Tropófago Perfecto Luego nos lo dejamos para Wolfson Vamos chicos, bien Pero hay bastantes enemigos, eh, en esta zona Por ejemplo, hay otro más Y aquí hay otra aliquia Has conseguido garra Vamos a cargarnos estos Y poco a poco, poco a poco, chicos Nos viene muy bien, eh, todo esto que estamos haciendo aquí en este vídeo Así vamos consiguiendo Experiencia rica Vale, con artes místicas Vale, perfecto Interrupción Vale, Dardo místico, tres Vale, bien Estas Manticuras fuera Vuelo Vamos, 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 vamos Ay, que he fallado Turbo Dardo, dos Perfecto Rash Ataca por el flanco Así que acá por el flanco Segador Y ahora ataca, vamos Bien, pato Vale, perfecto Vale, perfecto Un poquito a poco, vamos mejorando poco a poco, eh. Vamos mejorando poco a poco, chicos. Bien, 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 bien. Super bien. Ahí hay un grupo, otro grupo de mantícolas. Mira, todo esto es jodido, eh. Cuatro gordas. Este es complicado, este, eh. Vamos, vamos. Este grupo puede ser complicado. Primero quiero cargar estos. Vamos. Vamos, David. Vamos, bien, Blockter. Vale. Uff. Se ha hecho pupa, eh. Vamos, Domestico 3. Lo ha esquivado. No puede ser. Lo ha esquivado. Ostras. Qué mal. Hostia, ahí me he equivocado. Ahí me he equivocado. Me he dado. Me he dado bien. Se nos ha complicado el combate, eh. Se nos ha complicado el combate, eh. Lo tenemos bastante bien. Sí. 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 Vamos. 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 Uff, este combate no es sencillo, son manticores y tal, pero te pegan bien, vale, es uno por uno ya, vale, bien. Vale, vamos, muy bien David, perfecto, chispazo 2, perfecto, huida, este ha huido, Miserable, ay que me he equivocado, aquí está mi Ben, Ben, perfecto, vale, por tener día, Dulce Sanadora 3, por tantísima habilidad, eh, por tantísima habilidad, a ver, déjame un segundito, aquí no paren de ser enemigos, eh, bien, ahí tenemos, manticores y tal, Vale, miramos aquí y ya está. A ver, vamos, a ver. No, no, este lo vamos a llevar para acá abajo y este también. Quiero ver, vamos. Cuidado y aprende. Oh, eso es efectivo. Turbulo dado 3. 6 para 3 Ay, que le he dado ahí Era Era la La X Ay, que mal Ay, que mal Ataque, echales una mano Vale Rodardo 2 Vamos bien Buena contra ahí, David Vale, punto de cruz Oaks ha conseguido el punto de cruz Vale, vale, vale Otra habilidad Vamos a Descomponer este Hemos conseguido bastantes Aquí de estos de mantículas y tal Estos Estos monstruos Sí, lo hemos conseguido bastantes Va, pasando solo este Vale A mí me queda un buen trozo, eh Esta zona es grande Vale, hemos investigado por aquí Entonces Vale, vamos con esta Solamente es uno O sea que No tenemos mucho problema No tenemos mucho problema ahí Chicos Vamos 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 Por ahí Vamos a meterle esto Estos de aquí Artes místicas Dentro de los Los han ido combates Bastante guapos Hablamos algún QuickTime Y bueno Aún La verdad Son bastante rápidos Me parecen con la versión de Xbox Vale, perfecto Vale, perfecto Estos Budardo Perfecto Perfecto Bien Creo que te hayas conseguido fuerza Esto nos viene muy bien Mira que es un físico Vale Tenemos otra reliquia aquí Tendría un compromiso ¿Hemos conseguido? Vale Vamos a por este ¿Llegamos? ¿Ale llegamos? No hemos llegado Todo para hacer una misión secundaria Vamos Vale, perfecto Vamos ya Ay, que lo he dado Nada de místico Si hubiera fallado El QuickTime Lo mataba Creo TurboDart 2 Ay, Raggio Está dando mucho TurboDart 2 ¿Eh? En cualquier momento Podemos tener TurboDart 2 3 En teoría TurboFuego Eso se lo dejamos Para que se lo lleve Si es que Si no lo reclamamos Estos componentes Se los queda El El personaje Que los reclama Vale, ahora Son las mejoras Que tiene el personaje O sea Que interesa Aquí se los queden Ellos Vale Arcos de combate Arcos de combate Y Artes místicas Vamos 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 Ay Que mal La vez que A veces Señale de uno Y se va al otro De lado Uff Ahí que rápido ha ido Vale Hasta que por el flanco Ven David Alto no lo Al dardo Místico 4 Perfecto Esto No se Si conseguimos Componentes Que no teníamos Vale A ver Tenemos que ir por esta zona Vale Y de hecho Está a la salida Creo Dos hordas Esto se hace un poco largo Pero es necesario Este tipo De De leveo Y tal Pero parece Para hacer una secundaria Matamos a estos Primero Vale Tetracorte Que se lo matamos En un turno Vale Bien Perfecto Ahora vamos a por los otros Bichos Ay Quedo lento Revección a la tarda No esperaba que hiciera Defensa Ahí Blockter Vamos Perfecto Vale El tropófago Perfecto Eso se lo dejamos Que se lo lleven Como siempre A ver Pues nada Seguir por aquí Aquí solamente salen Mantícolas Y estos bichos verdes Y tal No hay mucha variedad En esta zona Vamos Venga 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 Artes de combate Si lo vamos a por estos Artes de combate Artes místicas Y Artes místicas Vale Vamos Vamos Let's kick some ¿Estás bien? Torgodardo 2 Perfecto Aniquilados de golpe Genial Genial Muy bien Torgal Por un golpe Se nos ha fui mirando Por un solo golpe Ay Si hubiera estado más rápido Ay Me he equivocado Encima Ahora no Bien Vamos 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 Ay Que era lo otro Vale Artes místicas Empleamos a fondo Vamos 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 Ainda va Al 2 Bien Torgal Torgal De A Mandando Bien Puntos de vida Puntos de A Puntos de vida También de David Mantícula Vale Deshacemos una Nos quedamos una Y así Vemos Así con los bichos Y tal Estamos consiguiendo Pasta Pasta Esta la dejamos Me paga el mundo Perfecto Valterosa Y ahora En que crees que debería Centrarme Últimamente No se que debería Practicar Artes de combate Vale Pues voy con ello Necesito mejorar mi equipo ¿Os daría tiempo A buscar un poco De mineral de hierro? Si claro Vamos Entonces no hay tiempo Que perder Cobre de gaslin Si claro Es percioso Aburrido Me hechos una mano Estoy tratando de hacerme Con un poco de Cuerno de gran tarántula Sin emblema Esto es de quimera Si Excelente Vale Vamos a Valterosa Y entregamos una misión Ahí La de la carta Vale La ciudad comercial Valterosa Vale A ver Dejame mirar un momento Misiones A ver La misiva Tipo un tanto sombrío Me dio una carta Dirigida a alguien De una taberna De Valterosa Debo tomar la senda De su oeste Para llegar ahí Vale Hay una misión Pero A ver Alvar Vaya Otra vez tú Esto No pareces contento De verme Ejem Yo No No es eso En fin Esto Joven Damisela ¿Qué te trae por aquí? Me entreno En mi Me entreno En mi familia Tenemos la costumbre De viajar Recorrer el mundo Para conmemorar Nuestro paso A la edad adulta Caray No debe ser fácil Esto Pues Esto Cuídate De acuerdo Gracias Me parece que A menos tus modales Han mejorado Desde la última vez Que nos encontramos Vale Nada más A ver Necesitamos ir A la taberna Esto De momento No hablemos Con nadie En teoría Lo dejaríamos Para más adelante En teoría He ponido una De las tabernas Espero que sea esta A ver Epa Hombre reseña A ver Que dice Oh Genial Hacía siglos Que esperaba Esta carta Oye No habrías abierto El sobre Para cotillar ¿No? Por supuesto Que no Vale Vale Ya sabía Que un mensajero Digno de ese Nombre Jamás Trecionaría Mi confianza De semejante manera Aunque en cualquier caso Aquí tienes una recompensa Por tomarte las molestias De traerme ¿Vale? Gracias Hombre Dejade Desde ahora Rage puede usar remedios Ostras Que bien Que tengas un buen día La misiva Pero no Eso no lo podemos usar Ya Antes de Rage Tónico 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 Tónicos Especiales Ah Vale Vale Remedios Era la magia Magia sanadora Así De esta manera Rage se convierte En un poco Un todoterreno Hostia Pero genial Si no gastamos Hierba Tónicos Y todas Estas cosas Genial Genial A ver Que nos dice Esta Valterosa Está buscando Hombres de armas Para apoyar Su ejército En combate Por favor Solamente Guerreros Experimentados Si estéis Seguros De vuestras habilidades Acudid al castillo De Valterosa Y habláis Con el jefe De personal Y os dirá Todo cuanto Necesitáis Saber Vale Vale Pues nada Lo que vamos a hacer Ahora Es volver Vamos a volver Y lo dejaremos Aquí Pues hemos estado Un buen rato Como mínimo Quiero ir primero A la academia Valterosa Es que esto Yo lo había hecho En el otro En la primera vez Que jugué Lo había hecho Pero mucho más tarde Creo yo Es que me acuerdo Del mapa este O venías Mucho más tarde Mercado Es Pirale Ahí se ven Que hay una estrella Debería haber Alguna misión No hago Vamos a volver Y lo que haremos Es volver A Elysion A la calle Calle Tula Vamos allá ¿Cuánto llevamos? 56 minutos Move Vale, vale Vamos a ver Vamos a ver Hablemos con toda la gente De esta zona Venderemos las cositas Y creo que Lo dejaríamos aquí Vale ¿Te has perdido Muchacho? No te preocupes Eso es algo habitual Aquí Si miras arriba Verás la reliquia de Elysion Debajo se encuentra La estructura de marfil De la cámara De la asamblea Así como varios templos famosos La ciudad es un santuario Para muchos Pero no dejes Que un viejo Como yo Te aburra Con sus batallitas ¿Por qué no Echas un vistazo Tú mismo? Vale, perfecto Gracias Buen hombre A ver Sus consejos Siempre son útiles ¿Qué dice este? ¿Ves esa nube Que sube En espiral Hacia el cielo? Allí Ahí arriba Están las Están las tierras sagradas Antiguamente Se utilizaba El nombre de Elysion Para referirse Aeras Pero ahora También se usa Para hablar De la ciudad Es que solo Soy un guarda De seguridad Pero algún día Me gustaría visitarlas A ver Vale Comprar Anillo superior Brazalete valioso Cinturón valioso Vale Nada Vamos a vender Cositas Tenemos esto Tenemos 11.000 Ya de moneditas Vale Vamos a ver con este Vamos a ver con esta En la calle En la calle En la calle Podrás encontrar La mejor selección De armas Armaduras Y artículos De todo tipo Sé que la gente Cuenta maravillas Sobre el barrio De Gender Pero allí No venden más Que chatarra A precio de oro Vale Vamos al distrito De Gnade Vale Ahí tenemos otra vez A chica A ver Estás en pleno Casco viejo En el distrito De Gnade Las calles Están sapegadas De antiguos templos Subiendo por esta calle Está el templo De Elysion Un gran santuario Que muchos visitan Para rezar a los dioses Desde hace cientos de años Eso es lo que te trae Por aquí ¿Tú también vienes A orar al templo? Aquí hay esta chica Tienes buen aspecto Hola señorita Ejem Joven Amisela Anda Haz el favor De no llamarme así Suena ridículo Bueno Pero es que no sé Como te llamas ¿Lo dices en serio? Tenso silencio Me llamo Emi Me alegro de conocerte Al fin Yo soy No hace falta que me lo digas Te llamas Rush Rush Sykes ¿Verdad? ¿Cómo lo sabes? Tengo mis recursos En fin Rush Cuídate De acuerdo Vale Perfecto Y nada chicos Vamos a dejar esto aquí Porque ya veis que Ahora sería todo hablar y tal Y llevamos una horita Dejaremos este directo aquí chicos Y esta noche volveremos Y esta noche volveremos con un nuevo directo No sé si aquí en Twitch o en Youtube De Mario Maker Y del Supongo de Final Fantasy XII Depende Depende de cuanto de rato Estemos con el Mario Maker Pero Quiero Ya que me he comprado hoy Quiero Como iré muestranlo con vosotros chicos Y nada Espero que os haya gustado mucho este directo Nos vemos en próximos Ya sabéis Después estaré O aquí en Twitch O en Youtube En Youtube Ya veis que Como está puesto En la esquina derecha De la pantalla En Youtube Me podéis encontrar Por Rayseken Y aquí soy Rayseken Porque no me acordaba De la contraseña Y hice una cuenta nueva Y ya está Y nada chicos Espero que os haya gustado Mucho este directo De De Ay Que he hablado con esta Mujer Espero que os haya gustado Mucho este directo De 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 la Redman Y nos vemos en próximos chicos Hasta la próxima Chao Chao